Enséñales a Boo Hop. Hola amigos, hoy cocinaremos algo divertido. No quisiera usar mi exclusivo ingrediente secreto. Es probable que sí. ¿Qué? ¿Qué sabes tú? Bien, les enseñaré paso por paso la receta de insecto asado de Amphibia. ¿Necesitan un escarabajo? Sí, sí, también. Bueno, si el insecto se niega a descansar en paz, hay que enfrentarlo a otro ingrediente. ¡Belén! El ganador vivirá. Bien, lo siento. Ay, se hicieron amigos. Tendremos que ir al siguiente paso. ¡Vamos! ¡Enfrenten a estos ingredientes! Me tocaron vegetales pacifistas. Luego la receta dice que hay que dormirlos en salsa y hirviendo. Ay, sapos, su caparazón es muy resistente. Finalmente, cuando imploren piedad, usen el último ingrediente secreto. ¡Un bañón! Sí, siempre termina así.